El ministro de Exteriores del Vaticano ha invitado a todas las naciones a poner fin a los arsenales de armas nucleares. En su discurso ante el Organismo Internacional para la Energía Atómica, el arzobispo Dominic Manberti señaló que la no proliferación es tan importante como el desarme. Dijo que son dos acciones interdependientes que se refuerzan mutuamente y que contribuirán a acabar con el terrorismo nuclear y a construir de un modo concreto una cultura de la vida y de la paz. Durante su conferencia general, la OIEA ha recibido tres nuevos países miembros, Fiji, San Marino y Trinidad Tobago. Dominic Manberti reafirmó el apoyo del Vaticano al Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares como un paso importante para garantizar la seguridad mundial. También apoyó la propuesta de delimitar zonas libres de armas nucleares, una medida que, dijo, sería especialmente útil en Oriente Medio. ¡Gracias!